Bueno, Roberto Brasero, tu apellido te delata, no podías dedicarte a otra cosa que a dar el tiempo. Bueno, dar el tiempo en invierno, porque en verano no es tan apropiado, ¿no? Tener un brasero contándote el tiempo, pero lo que intentamos es, haga el tiempo que haga, poner un brasero en tu sobremesa, aunque sea verano. Oye, te da gusto aquí en este bar, ¿eh? Te da gusto, sí, sí, yo también lo veo. Y entonces, por ejemplo, cuando no tienes nada de qué hablar, la gente que habla contigo, porque el tiempo se suele hablar cuando no hay nada de qué hablar. Sí, los ascensores, ¿no? Tengo un ascensor y, bueno, los ingleses dicen que cuando no tienen nada que hablar hablan del tiempo o del estado de los caminos, decían antes, ¿no? Los clásicos que escribían. Y aquí también, aquí hablamos de cómo van las obras o sobre todo del tiempo. Y claro, para mí hablar del tiempo, pues es hablar de trabajo también. Y sobre todo cuando tengo el problema, cuando no sé distinguir si me hablan del tiempo para hablar de algo o si me hablan del tiempo para saber qué tiempo quieren, qué va a hacer. Entonces, tú en esos casos, dices, pues ha quedado buen día o te pones a dar la meteorología como Dios manda. Les doy el parte completo de lo que tarda el ascensor en llegar del tercero al quinto. Ya se sabe en todo el programa de tu tiempo, resubido y compacto. Y el hombre sale diciendo, pero bueno, si yo solamente quería pasar el rato, no quería que me contaran esto. No, sí, a veces pasan cosas, esto es llevado al extremo, pero suelen pasar anécdotas graciosas por esa confusión de cuando alguien se acerca a mí y no sé si es que me han reconocido y me hacen un guiño con lo del tiempo o realmente no tienen ni idea y hablan del tiempo por hablar de cualquier cosa como se suele hacer muchas veces en los ascensores o en el supermercado, que también me ha pasado. Roberto es periodista, pero llevas más de media vida dedicándote a la meteorología. ¿Cuál crees que debería ser el perfil para un buen señor del tiempo? Pues un señor que sepa del tiempo y que sepa contarlo. Y cómo se llega a eso, pues me parece que da un poco igual. Me parecen distintos. Si te has formado meteorológicamente y luego para salir delante de una cámara y contarlo, o si tienes una formación de comunicador y te has especializado dentro de ese amplio mundo que tenemos al alcance, en el mundo de las nubes y todo lo que repercute. Además es un tema, siempre me lo han preguntado, pero nunca en una barra de un bar. Pero si me lo han preguntado, desde hace mucho yo rehuía a entrar en ese debate. Yo cuando estudiaba en la facultad, en los años 90 del pasado siglo, de la Facultad de Ciencias de la Información, pues estaban muy indignados los futuros periodistas por el intrusismo laboral, porque había gente que empezaba a aparecer en los medios, te estoy hablando de los años 90, cuando comenzaban a nacer las televisiones privadas, por ejemplo, y empezaban a aparecer en los medios personas que no tenían una formación de periodista o de comunicación. Y se indignaban, y a mí también eso me daba igual. Digo, bueno, pues si saben contarlo y saben mucho de derecho y pueden ilustrar sobre el derecho a otra gente, porque yo como espectador lo sé, o de relaciones internacionales o lo que sea, pues al final acaban perfectamente no siendo solo colaboradores, sino conduciendo un programa que pueda ser monográfico sobre ese asunto, porque es lo que les echaba para atrás. Que bueno, que vayan de colaboradores, pero no, para presentar estamos nosotros. Y yo tampoco estaba con ellos. Y luego cuando me tocó desde esta parte de la barrera, o saltar y estar en el ruedo, y las críticas que me vienen a mí por no tener una formación de físico o de geógrafo y dedicarme a un programa en el que se habla de eso, pues yo veo a físicos y geógrafos que hablan de otras cosas en los programas que no son ni física ni geografía. Y se hablan de otros muchos temas que antes pudieran ser parcela restringida de periodistas o de comunicación. Y tampoco tengo nada contra ellos. Si lo cuentan bien y la gente se entera de lo que dicen, fabuloso. Si saben de lo que hablan y se han formado para ello. Yo también intento siempre, desde luego, saber de lo que hablo tras haberme formado para ello. Roberto, la información del tiempo ha cambiado mucho durante estos años. Antes veíamos un mapa con dibujitos que eran nubes y soles y ahora vemos unas tecnologías que están a la orden del día. ¿Cuál ha sido esa evolución? Una evolución natural. Todo cambia, todo va evolucionando. En el mundo del tiempo tenemos que distinguir entre la predicción, la confección de los pronósticos y luego la comunicación de esos pronósticos. Y en los dos campos ha habido un gran avance. Por un lado, debido al desarrollo de los satélites o de los modelos matemáticos o de las computadoras que permiten hacer cálculos con mayor velocidad. Antes, cuando se hacía un pronóstico y se intentaba hacer a mano, cuando terminaban de hacer ese pronóstico ya había pasado el día. Querían saber el tiempo que iba a hacer el día siguiente, hacer los cálculos matemáticos en los que se basan las predicciones. Y cuando acababan esos cálculos ya había pasado el día. Y han dicho, pues en el día de... No, no, es que ya ha sido el día, ¿no? Pero todo eso, el avance de la computación, de las matemáticas, el de los satélites, internet, lo ha facilitado. Y luego, en el aspecto de la comunicación, paralelamente, pues también ha habido un desarrollo de la televisión, que es a lo que yo me dedico fundamentalmente. Que claro, la tele no es la misma ahora que hace 10 años y hace 10 años no es la misma que hace otros 10. Y ahora, desde luego, no es la misma que hace 30. Entonces, si la tele evoluciona, lo que está dentro de la tele, ¿cómo no va a evolucionar? Es más, somos los que lo hacemos, ¿no? Bien sean los informativos. Nosotros, por ejemplo, en Antena 3, con esa gran pantalla, en los informativos, cuando decidieron en la dirección de informativos que los presentadores tuvieran más implicación con las noticias que salieran ahí pegados, pues bueno, parece que es una tendencia que va afianzándose. Por no hablar de lo nuestro, ¿no? De lo que hemos intentado cambiar para que el tiempo, que yo, más que el desarrollo infográfico, la infografía, los mapas que tú dices, la cantidad de posibilidades que te ofrece ahora el desarrollo tecnológico, pues eso viene dado, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer la misma tele que hace 20 años si ahora, cuando vas a grafismo, el ordenador que tienen ahí te ofrece unas posibilidades que incluso todavía no somos capaces de alcanzarlas todas porque son maravillosas? Bueno, nosotros, como usuarios en nuestra misma casa, tenemos esas posibilidades en el ordenador personal. Imagínate un ordenador profesional, ¿no? Pues esas posibilidades existen, ¿cómo no las vas a aprovechar? Eso, como te decía, casi casi es natural, ¿no? Y lo que yo destacaría es el cambio conceptual de darle al tiempo, en lugar de hablar del pronóstico, como siempre se ha hecho, hablar también de otras cosas. Ahora quizás se ve fácil, pero hace unos años no era tanto. El tiempo era el tiempo, el mapa de lo que iba a hacer. Ya hablar de reportajes, como hacíamos, de cómo ha influido que llueva o que no llueva en esta cosecha o en este paisaje, con lo cual te lleva a una casa rural de la que puedes aprovechar ese paisaje, pues eso no se veía que pudiera caber en un programa del tiempo. Ahora sí se ve, ¿no? Bueno, también antes en el flamenco le criticaron mucho al primero que metió el cajón flamenco y ahora pues cualquier actuación va a un cajón flamenco acompañando la guitarra y la voz, ¿no? La mixtura. Precisamente me has hablado de los cambios que ha habido durante este tiempo. Ahora mismo un espacio de tiempo dura unos 20-30 minutos, pero ¿crees que de verdad es interesante un espacio de tiempo para la audiencia, un espacio de tiempo de unos 20-30 minutos? Pues el mío, que dura 20, ahí nos hemos quedado, pero llegó a durar 28 algunos días y empezamos con 15, pero una media de 20, como por ejemplo que tenemos 22 minutos, pues yo lo que creo es que tengo que hacerlo interesante, para que sea interesante. ¿Y cómo hacerlo interesante? Pues depende. Por ejemplo, hoy la situación meteorológica que viene no te permite dedicarle muchísimo tiempo a un tiempo que puedes resumir muy fácilmente. En otras ocasiones, sí. El día de Nochebuena, 20 minutos se me quedaban cortos para hablar de todo lo que pueda pasar con la ciclogénesis explosiva que llegaba en un momento en el que teníamos a todos los españoles viajando a cenar a casa de sus familias. Pues depende. Entonces yo creo, y desde la óptica que es aplicar un concepto periodístico comunicativo de actualidad a un programa del tiempo, pues intento repartir el tiempo que tengo en ese programa entre los distintos elementos que lo puedan hacer atractivos. Unos días, desde luego, la información del pronóstico se lleva la mayor parte. Otros días, quizás no tenga tanto interés y tenga más interés el reportaje que llevamos, las fotos de los espectadores, porque ha ocurrido algo muy llamativo, distinto, que te llama la atención. Entonces, bueno, pues yo, que es interesante, para mí lo es. Y sobre todo, que lo que tengo que hacerlo es interesante para que lo sea al otro, ¿no? Y bueno, cada vez más gente se interesa y le parece interesante. Bueno, hablando de la ciclogénesis explosiva... ¿Qué vas a decir? Hablando de tu buena audiencia. También, también, también. Hablando de la ciclogénesis explosiva, la sociedad ha incorporado palabras en su vocabulario que antes desconocía. ¿Crees que entienden lo que están diciendo? Pues ahí estoy yo también para explicarlo. En ciclogénesis explosiva, pues dividimos la palabra en el pantallón, ciclogénesis explosiva, ciclo de ciclón, que ya te asusta ciclón, pero cualquier borrasca que tengas pasado mañana es un ciclón, girando en el sentido ciclónico, explosiva. Hay que llamar a las cosas de alguna manera, y sobre todo a las cosas que son excepcionales y que se salen un poquito de la rutina, para llamar la atención. Si algo tiene un nombre propio, pues ya te llama más la atención que algo que es común. En este caso, el nombre propio es muy llamativo, porque incluye sobre todo las palabras ciclón y explosiva, pero explosiva se refiere a su formación súbita, rápida, y ciclón es cualquier cosa. Una vez que has llamado la atención, se trata ahora de decir, oye, ponlo en su lugar también, no te vayas a ir por los cerros de Úbeda y que al final acabe siendo contradictorio, y que el que tenga su nombre propio te acabe asustando y no sepa el contenido de lo que indica ese nombre. Es que te decía, lo que antes era distinto, pero este invierno hemos tenido ocho, en un invierno, afectando aquí a las costas de Galicia del Cantábrico, que nunca había pasado, y también se va haciendo normal lo que antes era excepcional, así que estaremos atentos a eso también.